No hay ni desarmar mamá Piso la playa turetutú Piso la playa turetutú Eso es de los primeros capítulos cuando todavía era gracioso, ¿no? Sí Entonces se volvió el homosén Se volvió hasta la película Hasta ahí era oye Hasta ahí de bien Ah, la película no me gustó tanto También me pareció muy homo Muy rara y sin sentido, cabrón A mí me gusta cuando se golpean en las changas y se empiezan a reír Está muy calo ¿Hablamos del delfín cósmico? Oye Maxi, Maxi, ¿viste el tráiler de los Pink Titan? Ay Maxi sigue gritado Está buenísimo Es que está bien troll Es que dice, está Robin y dice Sale una R y dice, por fin la película del mejor compañero de Batman El encantador Gilman dice, tengo mi propia película Y después sale, Alfred, la película Ah, ese es un cague chucha Está buenísimo, la de los Pink Titans ¿Cómo se dice? No, que lo veo ¿Cómo son por dentro los cables submarinos que yo veo en internet? ¿Viste eso? Teniendo una nube Yo soy puta madre Ese tipo es fenomenal Yo ar tremendos Yo ar tremendos Yo ar tremendos Oh, Jesus, my lord, una medusa Amiga, gracias a que estábamos piqueando, que bruto Ah, sorry patrón, deje de comprar ¿Quién es Ricky? Hola Tengo miedo No me quejas si me quieres regalar Quema mía Yo me imagino que la medusa se le debe quemar el manas y asemas del doble Fénix Ya con, ya solo con esa verga se quemaba ¿Me puede dar preguntas patrón, señor, profesor, doctor, ingeniero, economista? Porque estáis... Así que... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Otro guard tiene el muerto, así que no puedo darte ¿Muerto? Exijo esa guard... Por favor Oye, ese Jugger no tiene el inmortal completo Sí Ahí es cuando te das cuenta que es un arcana completo, ¿no? Cuando cambia la... ¡WATSU! Tres leyendas, wey Me la pelan Nunca le pude miedo Ya jugué contra dos, es... ¡Vale! Dale, dale, dale ¡Vaya! El que vaya contra la medusa tiene un trabajo muy rudo ¿Qué tan rudo? ¿El mío? ¡Repeat the battle! No sé, ¿y quién va a mida entonces? ¿Puedo ir back? ¿A quién es su...? Ah, cierto, acá hay un... Mmm... Tienes razón, la medusa debe... Déjalo Bueno, Maxi es mejor que esté arriba porque le va a tocar contra Leon, Sankin y Juggerna Un Viper se tanquea la magia Viper ¿Qué pasó con Maxi? Ahí ha venido... Inmutado, eh Evi, está calladito, eh Qué felicidad... Digo... ¿Qué pasó? Vaya, no te dijo nada Creo que mismo no le va el micrófono o algo Torres dio un comentario obsceno hacia Maxi Eh... No, ¿por qué? No ¿Dónde estás? Eh... Eh... Solo para ver si reacciona Un comentario obsceno, Maxi Listo Te voy a meter el pene, cabrón No, 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 no... Y ahora, ¿qué pasó? De algún rato te voy a meter el nef y voy a decirnos, vamos, cabrón Es que me dice allí un comentario obsceno maxi Le respondo, un comentario obsceno maxi Te voy a meter el pene, cabrón no, no ando de la tía a la Lazo a la Lazo le voy a meter en el FN es que dice que como el fan escribe dos puntos, es que quiere decir que quiere que le den si, y a cada rato me pone esto, a algún rato el man marcha cabrón si que di venga si en banda le hablas a a, como es el pan a marica que tenemos, picha pero ese si es, ese si es marica yo voy a decir no homo guachin, es diferente, picha hubiera dicho, oh Lazo así déjame en paz coche su madre sale un momo del Thanos donde está el uno, y haciendo así como que no me importa y después sale un medio y sale fácil, ese meme que sale como que no, y después sí oye, le daniel, si vas a poner esa guard para que no te pulen, ponla aquí comete ese árbol, comete ese árbol con ese tango y pon la guarda ahí y nadie se lo espera con esta mierda más que la ya volví a enseñar maxi, terminó los deberes ¿qué? ¿cucú? ¿por qué no habla patrón, que le toque tan serio? ¿qué estaba jugando? me extraña me extraña me extraña, me extraña de Infinity War no realmente, es una película rendidora, pero tal vez sea por la cantidad brutal de spoilers que me tomí Eso también Si como es que nos cagamos de risa en el señor Star Señor Star no me quiero ir Todo el cine en silencio Y yo cagado de risa ¡Oh no! ¡Se me fueron los creepers! ¡Los odio! ¡Los odio cabrón! ¡Los odio! Más gracioso me pareció el comandante Rodot ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Ahí Samantha también se le fue! Y ahora tiene piernas metá... ¿Piernas? ¿Cómo se puede decir? ¡Biónicas! ¡Biónicas! Señor Thanos Si el problema era la sobrevolución No era más fácil Duplicar el universo y sus recursos ¡Sí que creeré! ¡Mmm! ¡Dio! ¡Un millón! Cuatrocientas mil soluciones aproximadamente Resultados Y ninguna de esas se le ocurrió sugerirle eso ¡Ja ja ja ja! ¡Cállense cállense que viene Picha! ¡Cucú! ¿Qué me sirve que me calle? Igual va a venir De hecho ya vino Pero no sé por qué quiere que le cayemos Cayer Ya vino viendo Maripositas ¿Sí o qué Picha? ¿Qué deck jugaría Thanos? Dicen En el grupo ¡Sí! Y jugaría Timelord Tier 0 con 1% de derrotas De que lo decía Maxi Que le voy a hacer un Mario con su deck Así yéndose como en Infinity Ward Diciendo ¡Oh no! Señor Maverd Si no me quiero ir Y su deck yéndose lentamente Y su deck Zodiac baneando ¡Ja ja 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 ja! A ver que esto es el que le van a dar para él La fuck, que están haciendo Esta pendeja, me cago en la hoja Es que ya le puso la botella Andador Hasta que se te pase la pendeja No te acaso alinean los dos estunes, loco Te alinean Son horribles líneas Yo cuando ya me encerré, ya dije se cago Porque dije, de leña salta el Sankin, pero sea huevo, de hecho Yo pensé que íbamos a matarme y subir la forma a ola No importa, es la primera que me subo de todos modos No me gusta subirme el tercero con esta cosa Guay Porque, imagínate que me subo solo el tercero Estoy con toda agilidad y viene en la línea un Sankin y un Shaker En ese mismo instante, solo me lanzan los dos estunes y mueres Me recuerda a Torres Oh, oh Criving, un mundo idiota Algo como eso Algo como eso Ay, que bueno que diré Ah, pero panel Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, papu Oh shit, te vas a morir tú también Otis Stimble WTF Pégale Levanta, levanta, levanta No tengo, no tengo, no tengo Acabo de levantar para salvar mi vida, papu Ahí ni tengo Oye, no se murió, que esa ¿Dónde él va a pagar piso? La La ramita Estúpido, asqueroso Aprendí a ver los hitters Ya señorita, los locos, tenga una de estas mías ¿Por qué no coger eso rápido y lanzarse hacia él? Ah, pues Muchachos, flerín de la mierda de Mac Vuelvo señor Stark No me quiero ir ¿Por qué le hicieron tan, por qué le hicieron tan marica? Era como, Maxi, 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 ¿te acuerdas de ayer qué frase me dijiste que me dijiste? No, no me quiero ir Lazo No me quiero ir Señor Lazo, no me quiero ir Pero, ¿en qué situación? ¿te acuerdas? Estaban quemados a punto de perecer, ¿eh? Porque dijiste que entre No me quiero ir, señor Lazo No me quiero ir, señor Lazo No me quiero ir, señor Lazo No me quiero ir ¡No me quiero ir, señor Lazo! No señor Lazo no me quiero ir Yo estoy tratando del Daino Ah, no me dolió El Daino es super O sea, sí me dolió, pero... ¿Dónde está Lucho? No, te fuiste por el lado equivocado Tranquil, este es muy tonto, eh Toma! Ay, aguanta ahí el Sankin, wow 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 Si el Sankin tenía hostiles Death's Bounty Fult, no le veo a Leon Ay, Leon, Shaker Y toda la cosa Oye, vamos a despertar del... El Sankin Mi personaje está jodido, entonces Deja de chonar... Deja de chonar... Estaba mal posicionado No tengo mana para hacer... Están mal posicionados los levantas nomás, papu Ya Si, ten cuidado patrón muerto, no tenía mana Así sea para asustarle, wey Eh, ¿por qué me pegan a mí que tus culeros? Porque le estás señalando al Shaker Y que te estás llevando al aire Me asustaron A ver la ruta Jajaja, te amague... ahí está mal posicionada Madre... Siempre aquí le acabaría... Y ya le acabaría... Una sola patada es como... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado ahí... Cuidado la necesidad de este game... Parece que voy a necesitar... Una Lick... ¿Tú crees que va a estar seguro patrón? Bastante seguro con esos otros picks ¿Qué es? Verga, es de la mesilla aún... Que está... Es que esos... 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 Esos picks están como para que me muera literalmente Cuidado amigo... Espérate... No creo que se me aprenta a ser tan... Tanto al menos, no... Hay alguien aquí con stone... No... ¿Nuestro? No... Sí... Lucha... Yo soy el más cercano... Es muy pequeño... Quiero agarrar a la medusa... Pero no le voy a poder agarrar... Porque se va a salir corriendo... Me parece agradable su idea por chumperse... ¡Pero tenías que salir de ahí, Popu! ¡Ya se murió! ¿Por qué no se quedó ahí? ¡Se os va! ¡Ya se caerá! ¡Waya, vaya señor Lucho! ¡Usted es depravado! ¡No se... Lo tiene que ir! Mejadito, eh. ¡Pero por él! ¿Qué runa se va a coger el Sankin? ¿Qué pasa, señor Maxi? ¿Le están destrozando otra vez? Únicamente no. Te lío, mi problema fue que lo muerto. ¡Oh, vino un Sankin! Posiciónate aquí, Lucho. Logs. El man está cogiendo experiencia gratis porque no... Bueno, también para que ayudes a la autista. Lucho por esto. ¡No, me quedé sin mana, no jodas! ¡Ah, no sé qué estúpido, Rubik! Me siento en patrón, se quiso dar la vuelta al Rubik cuando le di la orden. No, no jodas, me quedé sin mana. Carajo. Voy al pájaro, un tío. Vino el Sankin cuando tenía poca vida. Maldito bastardo. Espérate un ratito, Le Daniel, ya llego. Ya llego y le metemos el nepe. Atento, Le Daniel. ¿Le Daniel? Dale, Le Daniel. Yo también puedo, entonces. A maldecido. Muérete, asco. Devuélame el oro que me quitaste. Devuélame hasta más oro porque sos... ¡Ah, rico! Cuando sabes jugar con Orflin. ¡Rico! ¿Tú sabes que hicieron los Creepers? No es por nada. Maxi se está desintegrando. No di la ayuda. Eh, más, más muerto. Fue el muerto, pero el muerto perece rápidamente. El muerto no creo que puede estar ahí. Un giro de esos manes y... El muerto se quedó en lo que giraba y el muerto pidió ahí. Qué rico, qué rico. Esa jugada contra el Sankin estuvo prologue. No, porque es un piedad, Ram, te junto a cosas malas. Esa es tiempo es que nos quedó así. Creo que van a tener problemas. Creo que fue una... What? No lo puedo detener a esos manos, eh. No, no me voy a decir. No, no me voy a decir. No me voy a decir. si lucho, loco que le ven problemas ayúna a Maxi nomas, ya dejen uno mas la lucha veamos que pedo silenciale rapido muerto porque esperaste que me este agonizando para silenciar miércoles debe pasar por mana oh no el murio perra ya sabes lo que pasa con mis amigos no los tienes lastima que nunca vienen mas no esta la medusa no te hubieras muerto si me hubieras metido humo cuando me estaba pegando el lio muerto hasta mañana es cierto que se llama David si, yo tambien siempre digo disney siente raro porque ni siquiera me llaman ni por mi nombre real ni por tu nombre real fue como cuando la mamá de torres me llamo en la universidad para arreglar la compu de la hermana de torres hola soy la mamá de juan 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 ah de huesitos ah ese verga que paso señora que desea si es tratable no como su hijo dice jajaja jajaja ok asi nos llevamos no patrón sabe que yo lo deseo que le cogí que cogí ese que cogí el sanking papu le digo al patrón imbi que esta ahi metido dale por tonto no 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 te veas no te veas yo debe tener el ulti ahi ya ahi podemos deja de darte las vueltas en el rio vienes a mid o te quedas el bot papu obviamente va a tener el ulti si es level 10 es level 10 es level 10 quien es level 10 ve juguete juguete holy shit loco yo soy level 10 cabrón se murió lea aqui esta aqui esta muerto bien nada al gato al gato al otro tonto al otro tonto al otro tonto no 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 muerto cuidado cuidado muerto cuidado muerto hey esta bien patrón patrón de esta abajo ya me mataron papu no se si te diste cuenta no 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 quedate arriba es mas importante que no se farme el yoga yo eventualmente yo eventualmente solo quiero hacer el combo con wikers asi que es un combo contra la medusa asi que no esta mal de todos modos pero contra el juguete esta dificil ay 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 perecillo no hay que hacer ahí no hay que hacer ahí no está por no sentar en medio de los cripto menos que me entiendan a misis justo el estudio de la marcha que la tenis de rap lo muerto les mando traslíneas pero nos entraron aquí con medio de creepers que podemos hacer muerto deja darte las vueltas que en algún lado creo que te estas dando las vueltas por el rey no terminas de hacer algo espera espera mas adelante le danse a la medusa no te asomaras ahi dale muerto en ese momento necesitamos del muerto dale muerto con las nubes lo hacíamos ahí oh bien hecho lo mataste con su propia serpiente ah el shanking el shanking como me quede en medio del stun si yo fui a un ladito mi generación alejate de mi oh tamare oh hijo de puta que te crees ve asco a mi quiere morirse ve quita me el mana pues chupamelo mas fuerte cabrón ha nacido ay si va a pensar dos veces antes esperen espármela la medusa se queda en el bosque hay una doble damas muerto cogele y ya voy contigo ya dale 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 yo te sigo estaba bien hasta que asómate asómate que la medusa no se pierda dale 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 ahí no 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 le metieron polvos le metieron polvos le deben tener visión para que me vayan seguido así no 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 si perfecto me metieron hasta ulti si 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 la defendemos o la dejamos hacer la llave satán podrián defenderla podrián 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 porque no está ni el manda segunda lucho segunda no ya nada ya nada ya nada ya nada lucho ya se te está cayendo la torre muerto le ves a ese muerto ahhh yo no me morí lucho segunda cuando está la torre viva no cuando la torre fallece porque luego se cambia si la cosa se confunde y a veces el target tiene que moverse ese man me lanzó el dedo cabrón si tendrá cuidado con el shaker no es que les vaya a hacer nada ahorita pero no puedes coger esa runa de regi antes de que la coja el enemigo no espera yo voy yo voy yo voy si rica regé mierda dale dale se van no buena nube muerto no es mi hijo ay no se está atalando mi torre maldita perra largate no le veo a esta pos no este vieje cuidado con el shaker carajo no si le veo el shaker lo que no me esperaba fuera que me matara así de feo que tiene maxial ese verga ve ay 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 déjate de mi que digo el totten el primero se esta cayendo el juggernauta por aqui no 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 ah hasta todo yo creo que después de la tarde por sonido o no hay el hecho que robaste a los votos mientras tanto la torre de votos mientras tanto la torre de votos mientras tanto la difunta torre de votos mientras tanto la difunta torre de votos no hay que tener este pp no yo maté a leon nosotros matamos 3 y comimos una torre la torre de votos Maxi la catapulta su mente malvada es un doce porque cuando dije que me iba a armar Lick en el t ¿Quién tienes ahí, Marta? va acá, va acá, dale, dale, dale se ven creo será? pero bien, 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 bien muerto no, no, le estaban viendo creo que le siguen viendo le siguen viendo de hecho debiste vaciar por donde estaba el resto de Tom uy dios mio esta cosa ya me tía, le tengo miedo no no tiene nada deberías temerme a mí, mírame ¿dónde está mi espana? ¿en serio? no ay 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 por qué este contó a mí que me estoy haciendo piedra, no puedo mirarles yo le doy si puedo toma, toma, toma ay 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 bien hecho bueno mi vida fue un sacrificio útil el de Ruby Ergly rebotó donde mi esa de Maekryx no de Maekryx no, de Maekryx saltó a mí el el rebote del OVNI la lleniza yo lo estaba tanqueando y luego vi que Lucho decidió no me acerqué saltó hacia mí yo sólo vi que fue un goce porque ultió el Shaker me llega el ulti junto a Maekryx y luego y luego y luego cambié de forma a forma ola y volví a tener toda la vida y dije ¿puedo denegar al curry? ah no no es como ay yo no te temo yo no te temo yo no te temo wow sal 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 ay por qué aparento hacernos no creo que te meta pero sal esta gente loca de asalto y lo peor es que sólo sólo saltan y se van no que verga viste por eso me tengo que armar la Liken obligatoriamente o sea obviamente primero me armé la etéreal porque soy un desmadre pero si tengo que sacarme la Liken si tengo que sacarme la Liken delay estoy bien un item que no me gusten el Morphling pero cuando hay pollos 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 terrenales no le vistes al Shaker ahí atrás decidiste irte a la verga cuidado Maxi 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 el Jugger no te está buscando para romperte la cara go 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 enserio por qué a mi ese man creo que todos le focusean al mismo y no buscan el otro target amigos cuando yo atino el rayo a algún lado ya no puedo uy 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 ya me morí tomale yo no le veo al Juggernautico ya no puedo hacer nada por ti ya le vi que se tepearon pero cuando quise regresar no saben que me salía de la nata es que eso están haciendo si están apareciendo de la nata solo y lo peor es que aparecen aparecen solo para stunearte o sea ni siquiera para darte algo te stunean y se van ni siquiera para darte algo te stunean y se van solo te stunean y se van luego viene el otro te stunean y se va y entre eso vas perdiendo full vida eh no tranquilo Mike Chris ya llego a nivel 20 y comienzo a tener esa cosa loco ahi esta alguien be el poder de gris ahi esta el Juggernauta tendras cuidado man ya le ulto al ya no es el juggernauta esta tan armado que creo no puede ser no no llegue no alcance le quise hasta pegar loco para que no daguee y no alcance eres un puto eres un marica todos tienen daga lo unico que quieren es todos entrarnos al mismo tiempo y matarnos con violencia yo creí que nos murimos cuando entré con vos y justo me llego el segundo cabrón no estanteamos no estaba es que yo no juego morfling pura agilidad loco por eso es que no me muero de una de esas cosas no haces la gran leautiste no me gusta por eso si pero mira tengo 1400 de vida a ti te le gusta 300 a ti te le gusta estar muerto casi casi no sobrevivir ahi viene ahi viene Juggernauta de verdad creo que fue a buscar a mi ahi viene el Juggernauta por detrás mujer mueran malditos mueran me volví sangre muchachos me volví sangre muchachos ay por que a mi peguese a mi peguese a mi amigo si m oiga muchachos era necesariaobiar la maxi a mi Me volteó la medusa No, el Sankin Sankin, no lo sé Pero me hubiera destruido El problema fue que les dije que estaba viniendo Y vimos que estaba viniendo Pero Y lo que dijimos fue que el poder de la amistad Lo puede todo y te separaste Y te separaste Luego traté de jatar a mi toda su palabra Y ya cuando recibimos como dos dones Cada uno Ya vi Ya vivimos Solo separaron la tierra Dos al menos A odiarlas No, tu medio ¿Ves eso? No, tu medio No, hey Yo según no resucito Se me tienen miedo Oh shit, que asusto No tengo que gestionar Así que ni modo Esto se acaba la Sentir En serio Creo que te están oliendo Muerto Sí, muerto Tenemos que ir De paz Húmel de la leche Pero señores Este tipo es muy eólico Trata de hacerle focus Al Leon Al Leon Muerto Al Leon O al Shaker Quiero desilenciarle a Leon Prefiero la gente Dos deshabilitadas Más peligroso Ayúdame Que se saque los polluelos No le voy a tanquear Solo a Russian Recuerda que no soy ese Mórgine Danos visión Quédate aquí Por si acaso No es dentro De la vaca De asalto No creo Porque no viene nadie Pero Ahí está Levantale hijo No le das Buena silenciada Buena, buena, buena Dale Maxi Ayuda, ayuda Ya déjame Déjame solo Regresenme Loro que me quitaron Hijos de puta What? Sigamos pensando Que no sé Qué chucha pasa Con la Con la Vieron esto Es la segunda vez Que pasa Y ahí Eso es bárbaro Eso hace daño Hace daño Hace daño Hace daño Desgraciado Ay literalmente Está por el Dota Wadafuck Y sale el triangulito De los Illuminati Cabrón Tengo Tengo la Inmortal muchachos Esta torre Tiene que caer De ley Vale, vamos Tenemos 20 segundos Gimbal Estas iniciadas Me cuestan La Tendida Chicos ¿Por qué no estás con el team muerto? Puedo preguntar Anda con el team No seas del team No seas del team No seas del team No seas del team Yo soy del gubernautico Así que No capaz que voy a morir Probable Un capaz que vas a morir Porque me ignoraron Ya no ya no ya no ya Ignoraron No también Hasta que No No Si eso Verga Shit Y si te haces Yugernald No me serviría No Mientras tanto le daniel, eso era muerto pero mucho más Sal, 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 sal ¡Multi! ¡Muerto! ¡Multi! 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 Llegaste muy tarde, no sé por qué te gusta irte así salir Muertos, ahí nos faltó el muerto No me conviene ser Jugger, en cualquier caso me cogía el Sankin Pero el Sankin no me convenía porque estaban girando Sí los vencé No me sirve ser Yurnero porque no tengo ítems como Yurnero para pegar Pero definitivamente si puedo convertirme ahora en Viper A ver... Tatai Pero eres que pedazo Tatai Yo lo rebelde Kikira pero la huevada es que el huevón se... Metió el gato y... Metió el gato y iba girando, ¿cómo le pongo al gato? Al gato le puedes pegar mientras te gira, papá Sí, mientras gira después Y esto creo que le pegó pero... No puedo pegar mientras te gira Sí puedes pagar mientras giras No lo puedes, papá ¡Sí puedes! Sí puedes Nadie duele, pero... Sí se puede pegar mientras gira, solo que solo le doy las estructuras No, sé cómo pegar... Hay como pegar, papá Estás en muchas partes, muchos parches atrás viejo Asumo que sí, porque eso... Eso no es... Sí se puede Pero pega como los... Como el ajo Pero... Pero papá Tu héroe igual no pega nada Solo necesitamos pegarle el gato Pega como un Rubik, ¿no? Pega como un Rubik, ¿no? Yo no puedo pegar todo Uy, me cabé ¡Esto me estió todo, Chutito a mí, cabrón! Uy, el sang, ¿en qué ver? Papu, nuestros panas están muriendo, vaquemos. Chuta, están muertos, ve, ¿qué les pasa? No sé, guacho, vaquera. A mí me volteó y desaparecí. El Juggernaut. Ah, mucha desatizadora. Este hijo de perra, ¿qué les pasa? ¡No! ¿Qué pasó? Este doble barrio le hizo mierda, Juggernaut. Si no giraba se moría. ¡No me duele! ¡No! ¡No, se me acabó! Ahí se me dio. La gran gas mostaza para abajo. ¡Ay, ay, ay, señor! No me digas, señor. Oye, esa línea de defensa estuvo increíble, loco. ¡Una silenciada! ¡Que no gire! ¡Y muerto! ¡Vale, vergas! ¡Qué combazo, loco! ¡Bombísimo! ¿Viste cómo me metieron todo y les sobreviví? ¡Pues aguanté, camorre! Va, señor Pérez. ¡Mande! Hola, señor Pérez. Hola, señor Pérez. Usted podría pensar que soy el señor Pérez, pero... ¡Ugh! No, vaya, pues... No, no. Ni que gano de escuelas porque Pérez era nivel 21. Pero... Pero hacer un Robby no te sirve de nada, eh. Me siento elipito a farmear. Los deshabilitaré yo mismo de ser necesario, entonces. ¡No! Hola. Hola. Se... Se, Rubik sí que subió de level muy rápido, eh. Yo también dije... No, desbota de ser Rubikcito. Logs. Yo también dije ser Rubik, dije evolucionar y dije ser Rubik tiene el más nivel que yo después de los días. Ay, ay, ay. Qué rico combo, loco. No vi, qué mierda. Esos tungos. ¿No viste lucha? Se desintegró el Joverhout. Se desintegró el Joverhout. Si no giraba, se hacía mierda. Mierda. Hicimos del doble pájaro, loco. Doble acción y doble diversión, pues. No se me acerque, no se me acerque. No se me acerque. Está bien. Deben estar viniendo lo más poder. Déjame tanquear. Pero protejanme, desgraciados. No me dejaste copiarte, desgraciada. Perdón. El gato, el gato, el gato. El gato, el gato. Obvio, la verga, el gato, guacho. Ya, si me quedaba, ahí me moría. Mira, yo robé el ovni, lo has hizo verga Señor. No, no me lo pido el muerto con el ovni, lo has visto. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 Ay 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 No alcanzo a lanzar los pollas 3 segundos 3 segundos No se de amar ese chiste Otra vez tengo esta cosa Y tengo el ETHERIAL Es verdad Uy esto esta del diablo Loco A la vez no se hizo chicle Vuelvo a la vida original Jajaja troleadisimo Ay Si tampoco me voy a excitar 5 segundos Ya tengo BKB Ya esta llego A quien ve Quítate Aquí entra el pana Oigan Oigan Pero Mientras de entrar Ustedes verán que tuve la torre Ta mal Me falle Bueno ahora si baqueamos Estaban atrás de la gravita BKB 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 Mierda no tengo TP De este cagón Oh dear Adios chicos de puta Bye Tranquilos el valiente Rubik El valiente Rubik vivirá En nuestros corazones Supongo Estamos guardiados aquí Lo sabía No se como si esta del diablo Esto es muy bueno El muerto se armó un holificador Que esta pepa también loco Lástima que lanzó el correo para allá loco Tira Anda a verle a Russian Rikimaru Solo míralo Ahí esta No no esta Pero ahi estan hechos Es como la leche cabrón Ahorita salio ya que estan ellos Muerto Cuidado Hola amigas No salio el Juggernauta al menos No le vi que salio Buenas Pues aqui habia un Sankin Si un Sankin Juggernauta esta aqui arriba Si un Sankin Oyo yo ya no voy a poder usar nada BKB No voy a poder usar ni el BKB Ya tienen el Nullificador Nullify Easy Juggernauta Ya me puede estar aplastando Somalii Ya se Rush 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 Mejor revisemos constantemente Como pelada eh No sabe No se va a acabar este poder Chidori Ahi esta el Jugger Ahi esta el Jugger ¿Cuál tu poder Chidori? A los creepers A los creepers Lucho No hay creepers Aguante falta un segundo Aguante falta un segundo Aguante falta un segundo Tien creepers Ah esta el Juggernauta Ah esta el Juggernauta A mi se piedra Cabron El Juggerna El Juggernauta Aguante falta un segundo I No water Lleno Bien Ván Es que la milisa no esta así ya No vi capas que si acaso Uy Ufff Oh no el rata Ya lleve Pucha ese rata tuy Bien hecho Buena fortificada campeón Steve Donald Dyke Se da falta gracias No me lance porque obviamente Osea no le lance el rayo Porque ese man se Oh shit Uff Llegas ya chicos Holy shit Au El dedo de la destrucción Vamos a darle no Vamos a darle Dale dale Muerto muerto Pero Vamos 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 Ya estoy aquí Y go 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 Vamos Dom Tengo el talento Tengo el talento Me recupero un poco y regreso Tengo el talento que destruye el universo Así que vamos rápido Va por acá mejor que están los capas allá O siguen recta la vez O vamos Roshan primero Vamos Roshan primero Ese tío Y Roshan es la jugada 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 Le levanto al tío Y el tío ni sin multa Pero uno puche Uno puche Uno puche Uno puche No necesitamos todos aquí Ya ya Yo le inmortal el queso O alguien más Yo el queso ve Bueno El muerto Pero que quede Go go Vamos 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 No 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 malgastes así Maxi Si podemos darles a los cuatro Sin la medas Si el Jugger no gira le pegan no más A menos de que estén muy mal heridos Focus Leon primero Si Ay 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 Que merda Ese es Estoy contigo Maxi Dicenciono no puedo avisar el queso Que tal ahí Maxi? Oh Oh bro Este es un salvador del universo Le maté a Jougger Si va teniéndolo inmortal Me estoy atacando a la estructura Te reí yo La estructura La estructura se hagan así Vamos lárgate adiós Verás que el aso ya vivió No Maxi No puedo hacer la magia dos veces No Es que la primera tenía yo queso Entonces la segunda Ya no pude hacerlo Adiós voy a fallecer Tienes voyback Ya lo sé Uy ahí perdí Ese tipo estaba en todo Estaba Estaba aquí loco Llegó tan rápido acá Que no fue divertido 110 segundos Si tengo para la dieback Que bueno te talaste de este lado Bueno te talaste de este lado No se dieron cuenta Yo no me talé la torre ahí Y entra Me casi imperezco por el nil Jougger no me salta a matar mi feliz Tiene ambición de lefrir a que haya hecho Ahí está llegando Revive Maxi revive Nos quiere ratear No le lancen todo al mismo tiempo O sea O sea Lánzale el primero Pero no el Atos Porque te quedas sin nada Eso es a lo que me refiero Ahí es de lánzale el Rai No se acerque No se acerque Exactamente por eso les dije que no se acerque Vamos Maxi Yo estaba lejano Yo estaba lejano Yo estaba lejano porque Que cerca yo estaba aquí No se me acercaron O sea Estabas demasiado cerca de Maekw Eso es lo que me refiero Ya no me estoy Ayúdenle al muerto Ayúdenle al muerto Ayúdenle al muerto ULTEA MUERTO ULTEA ULTEA ESE ULTIU Es fenomenal No se acerque No se acerque No se acerque Ya con eso pierdo El Jover ya hizo boyback Así que Me cago en todo Trapo Ya con eso 6 segundos Voy a cambiar de botes Ya me voy a cambiar de botín Defiende stop watching Please Le do igual por RUH Suban 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 Los radios han sido apoyados No mi hermano No, no pierdas tu tiempo Voy patrón Y vuelven que empujar los creepers Ven muerto, ven Yo revivo y te peo para arriba Ya no tiene Ya no tiene boyback El Jover no tiene boyback No tiene boyback No tiene boyback Que de hecho rana carajo Se esta derritiendo ese pan a ver Oh el muerto lo mato con violencia Vamos a destruir las estructuras muchachos ¡Destruyan pues conches su madre! ¿Qué hago, vamos? Tengo que... Primero tienen que llegar los Creepers. Urnean, urneanme. Urneanme, Plox. No, primero urnean. ¡Oh, Leon se acercó al huevo, ve! No lo sé, Rick. Parece falch. ¡Ah, no! ¡A las destructuras! ¡Oh, Leon se acercó al huevo! ¡Silenciale pues, desgraciado! ¡Yo también tengo eso! ¡Carita de la verga! ¡Maten las destructuras, urneanme, desgraciado! Dios te, desgraciado, ¿qué le pasa? ¡Casi me muero, casi me muero, pero estoy vivo! ¡Oh! ¡Ya ultió! ¡Ultió! ¡Muerto! 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 ¡Acaba, Maxito! ¡Prega las destructuras! ¡Rubixito, tienes mana! ¡Activa la botana de mana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Roar! ¡No, muchachos! ¡Ruhan! ¡No, muchachos! ¡Acá, Maxito! ¡No se atzó malet! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerró, Maxito! ¡No, Maxito, Maxito! ¡No, Maxito, Maxito! ¡No, Maxito, Maxito! ¡No, Maxito! Por eso me puse eso, para evitar que me ulté ¡Pero! El Juvir la cagó Este, 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 este El gordo este le levita Y no puede girar Y le quemé ¡Ay, se jodieron! ¡Bien hecho, Pérez! No, yo dije que ya sé No, cuando me ultió mal dije ¡Ay, sí, ya sufrí! No, la Pedusa hizo muy back Y por darme a mí estaba peleando En el ulti del muerto, loco ¡Se murió hecho mierda! Y yo sobreviví Y dije, qué imbécil, eso murió ¡Qué rico! ¡Rico! Morphly Phoenix está una bestia loca Está para defender ¡Ah, cómo se hizo ver el Joker! ¡Eso fue tan rico, Chuche! ¡Cómo se hizo ver, Game! Oye, pero según esto Fue Voltis, según el gráfico ¿Por qué sus vans estaban ganando en todo? ¿Ves que el Juggernauta tenía todo en la vida? El Juggernauta tenía todo desde el principio Estábamos con la de perder Pero de ahí se armó el muerto y me armé el muerto Yo, y de ahí te armaste tú Y de ahí a Maxi... No lo sé, a Maxi le gusta morir Pero no lo hizo mal Oye, mira el valor de esto del Jugger Desde minuto 2 está en la mierda, ve Ya te dije ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡825, 819, loco! ¡Nos destruye, loco! ¡Razón que estaba armadísimo! ¿Qué cosa ve? ¡El Jugger, loco! La lila de Maxi comió, pero... ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué dios! ¡No, no! Digo, estaba bien Hasta que... Me metieron la pierna Después todavía le podía Le estaba conteniendo Después vino el muerto Y no metió el humo rápido Y se murió el muerto Y ahí ya se forzó ¡Saludos! Literalmente...